¡Sol! Venía bajando fuerte. Guarda las piedras. ¿Ya tenés frenos? ¿Tenés buenos frenos? ¿Qué pasa ahí? Tenía como dos mil metros. A ver, Esther, vení que le iba a sacar fotos a mi pájaro. ¿A mi pájaro le iba a sacar fotos? ¿Al mío? Acá lo tengo. Está bien paradito. A vos te dijo Norma. Está bien paradito. Ah, viste que lo tengo bien paradito.